N.N.C.A.R. Buenos Aires Estoy mirando atrás Y puedo ver mi vida entera, y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo, y más, mil sueños más, viví a mi modo. Dolor, lo conocí, y recibí compensaciones, seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló, y me mostró mil y un recodos, y más, si mucho más, viví a mi modo. Esa fue yo, que arremetí, hasta el azar, quise perseguir. Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí, no lo lloré. Por el que viví, siempre viví, a mi manera. Amé. También sufrí, también sufrí, y compartí, caminos largos. Perdí, y rescaté, más no guardé, tiempos amargos. Jamás, jamás, me arrepentí, si amando di, todos mis sueños, lloré. Y si reí, fue a mi manera, que pueden decir, o criticar, si yo aprendí, a renunciar. Si hay que morir, y hay que pasar, nada deje, sin entregar. Porque viví, siempre viví, a mi manera. Que viví, siempre 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 ¡Gracias! Como toda mujer, tengo algo en común Soy celosa del hombre que amo, soy tan amante Impetuosa, rebelde, voraz, caprichosa, violenta y audaz Como toda mujer, como todas Como toda mujer, a menudo me da Por callar injusticias y luego llorar en silencio O explotar por alguna idiotez, verme mal de cabeza a los pies Como toda mujer, somos la misma piel Como toda mujer, yo me entrego al amor Sin medida, sin tiempo y con todo cuando alguien me quiere Como toda mujer, me emociona una flor, un te quiero mil cosas Como toda mujer, como todas Como toda mujer, soy la guerra y la paz Si ocupar en mi lugar, no permito que nadie me engañe A tropiezos me hice coraje, no soy fruta prohibida de nadie Como toda mujer, como aquella y usted Como toda mujer, como toda mujer, desconfiada yo soy Tan segura de sí, tan segura de sí, otras veces un poco cambiante Yo soy débil y fuerte, con virtudes, defectos y que Como toda mujer, como toda mujer, como todas Como toda mujer, yo me entrego al amor Sin medida, sin medida, sin medida, sin tiempo y con todo cuando alguien me quiere Como toda mujer, como toda mujer, me emociona una flor, un te quiero mil cosas Como toda mujer, como toda mujer, soy la guerra y la paz Si ocupar en mi lugar, no permito que nadie me engañe A tropiezos me hice coraje, no soy fruta prohibida de nadie Como toda mujer Como toda mujer, como aquella y usted Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer Un mundo nuevo de ilusiones Aprendí Que la semana Que la semana Tiene más de siete días A ser mayores Mis contadas alegrías Y a ser Mi cosa Yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz Del otro lado De la luna Contigo aprendí Contigo aprendí Que tu presencia No la cambio por ninguna Aprendí Que puede un beso Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas Ya contigo las viví Ya contigo las viví Contigo aprendí Que yo nací El día En que te conocí Aprendí 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 Que yo ser más dulce y más dulce y más profundo Que puedo irme Más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas Ya contigo las viví Contigo aprendí Contigo aprendí Que yo nací El día En que te conocí N.N.N.R.R. Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Hace falta que te diga Que me muero por tener Algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta Ser tu amiga Yo no puedo acercarme a tu boca Sin desearte la de una manera loca Necesito controlar tu vida Saber a quien te besa Y quien te abriga Hace falta que te diga Que me muero por tener Algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta Ser tu amiga Ya no puedo continuar espiando Día y noche Tú llegar adivinando Ya no sé Con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener Algo contigo Ya no puedo continuar espiando Día y noche Día y noche Tú llegar adivinando Día y noche Ya no sé Con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener Algo contigo Algo contigo Para vivir Hay que tener un gran amor Para vivir Para vivir Se necesita un mundo nuevo descubrir Para vivir Para vivir Por el camino de la vida hay que seguir Con la esperanza de llegar a ser feliz Aunque dejemos otro amor en el pasado Aunque dejemos otro amor en el pasado Para vivir Hay tantas cosas que se deben compartir Tantos momentos que se deben convivir Para vivir Con la tibieza del perdón entre las manos Para vivir Para vivir Yo necesito de tu amor Para vivir Para vivir Yo necesito de mi Yo necesito de tu amor Yo necesito tu calor cerca de mi Para vivir Por el camino de la vida hay que seguir Para vivir, para llorar, para reír con la tibieza de tu amor entre las manos para vivir por el camino de la vida he de seguir con la esperanza de llegar a ser feliz para vivir hasta morir enamorada para vivir por el camino de la vida he de seguir con la esperanza de llegar a ser feliz para vivir hasta morir enamorada acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspiro como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar y si es mío el amparo de tu risa leve que es como un cantar ella quieta mi herida todo todo se olvida el día que me quieras la rosa que en galana se vestirá de fiesta con su mejor color al viento las campanas dirán dirán que ya eres mía y locas las fontanas se contarán su amor la noche que me quieras desde el azul del cielo las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso y un rayo misterioso arávido en tu pelo arávido en tu pelo luciérnada curiosa que verán que eres de mí con suelo con suelo con suelo con suelo ¡Suscríbete al canal! 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 Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras, mi mano acarició En un rincón del alma, me duelen los que quiero, que tu pasión me dio No seremos felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor En un rincón del alma, también guardo el fracaso, que el tiempo me brindó Me condeno en silencio, a buscar un consuelo, para mi corazón Me parece mentira, después de haber querido, como he querido yo Me parece mentira, encontrarme tan sola, como me encuentro De que sirve la vida, si a un poco de alegría, me sigue un gran dolor Me parece mentira, que tampoco esta noche, escucharé tu voz En un rincón del alma, donde tengo la pena, que me dejó tu adiós En un rincón del alma, se aburre aquel poema, que nuestro amor creó Con las cosas más bellas, guardaré tu recuerdo, que el tiempo no borró Lo sacaré de mi vida, lo guardaré hasta el día, en que me vaya yo Me parece mentira, después de haber querido, como he querido yo Me parece mentira, después de haber querido, como he querido yo Me parece mentira, encontrarme tan sola, como me encuentro hoy De que sirve la vida, si a un poco de alegría, me sigue un gran dolor Me parece mentira, que tampoco esta noche, escucharé tu voz Me parece mentira, después de haber querido, como he querido yo Me parece mentira, encontrarme tan sola, como me encuentro hoy Me parece mentira, perdón Gracias por ver el video.